Oigan, a todas esas mujeres, brujas! Se oye el rumor de un premolar Que dice así El gerberito, el gerberito llevo Llevo El gerberito, el gerberito 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 llevo Tu amor es presente, y quiero un activo y amor Yo no tengo a ver contigo, yo no tengo a tu destino Se casa, se casa, se casa usted Yo no tengo a ver contigo, yo no tengo a tu destino Yo no tengo a ver contigo, yo no tengo a tu destino Para la gente de San Francisco, yo le quiero dedicar Un poquitito de letra que traigo para ti, para que vengas a gozar Yo no soy sonera, pero la canto con amor para la gente rompera Así que dale a papito lindo, así que dale papito lindo Seguimos gozando la mesa, el San Francisco Para el bailador ¡Mexicanos! ¡Mexicanos! Oye la gente modesto ¡Mexicanos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!